Qué difícil. Y hace instantes hicimos una nota, la salida creo que habrá sido de la clínica, ¿no? Cuando fueron a despedir y a hacer todos los trámites, me imagino, de Santiago. Hablamos con Carmen Barbieri, con Julieta, con Mariano y con Fede. Mirá. A ver. Bueno, uno siempre tiene esperanza, ¿no es cierto? Para que salga adelante. Él salió tantas veces, pero esta vez el cuerpo no le respondía. O sea, casi preparada estaba yo para esta noticia, pero duele mucho la partida. Duele mucho. Estamos en paz. Estamos toda la familia acompañando este momento durísimo, tal vez. Es el peor momento de mi vida. Pero con mucha paz sentimos que papá se fue ya hace un tiempo y que solo quedaba la última garra que él siempre tuvo y ese corazón que no paraba de latir. Y entonces a la una al mediodía tuvo un paro cardíaco y se fue en paz. Lo pudimos ver y él está, su carita ya transmite tranquilidad. Entonces hoy quedan los recuerdos y todo lo que nos dejó, que es un montón de cosas. Entonces me queda como esa imagen más que nada de que hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque se cumplen los sueños a veces y papá quería hacer esta obra con vos y conmigo. Antes de morirse, decía. Entonces cuando uno proyecta y cuando uno le tira al universo lo que quiere, hay que tener cuidado con lo que hace porque puede suceder. Y él como decía antes de morirme, yo quiero hacer esta obra con vos y con tu... Y lo terminó haciendo y después empezó a bajar sus fuerzas. Entonces como que sirva para todos, ¿no? Como de elección, que hay que tener cuidado porque las cosas se cumplen. Y mi papá fue un tipo que tuvo una vida envidiable. Ojalá yo el día de mañana me vaya como él se fue. Bien con Juli, bien con mamá, los profeos unidos. Con el hermano rodeado de amor. Me parece que es una expedida más que hermosa. Hoy vamos a estar todos muy unidos, recibiendo a todos sus amigos, a toda la gente que lo quería, a toda la familia. Vamos a estar en O'Higgins, en la casa velatoria O'Higgins. Así que a ustedes también los esperamos. A partir de las 19 horas. Y agradecer el total acompañamiento de ustedes en todos los momentos duros que él vivió. Somos una familia que entiende el trabajo de ustedes y que los respeta porque sin ustedes no somos nada. Y papá fue un tipo que fue un tipo muy agradecido a ustedes. Entonces hoy también lo vamos a compartir con ustedes e intentando que no sea un momento triste, sino que sea un momento de trascender. Y eso es lo que hacen los artistas. Trascienden y quedan siempre en la cabeza de todos. Yo siento que él era un guerrero y hasta el último momento dio todas las batallas que pudo. Pero ya no era vida lo que estaba viviendo. Ya dependía de un montón de cables y máquinas para vivir. Y solo el corazón le latía. Y hoy al mediodía decidió no latir más. Y está bien. Se va un lunes como todos los artistas. Que es en los días de descanso. Bueno, un beso enorme a toda la familia, la verdad. Un beso enorme. Y qué lindo terminar más allá del dolor con esta postal de los tres hermanos abrazados. Carmen despidiéndolo. Un poco lo que decía Lourdes recién. Me parece que se va en paz y deja una familia hermosa que lo amó con locura. Así que un beso enorme. Un beso a Fede, a Carmen, a Julieta, a Mariano, a Coco, a toda la familia que a lo mejor no conocemos porque no es mediática. Nuestro más sentido pésame para ellos.